El de los 90 Cambio la cartera por el micro Dejo su novio por un tipo Que tenía fama pero no era rico Y empezó a cantar y se mete el bichito Y ella tiene el pelo largo Y la cara de revista Era farandulera Pero ahora es artista Ahora es artista Y ella tiene el pelo largo Y la cara de revista Era farandulera Pero ahora es artista Ahora es artista Era farandulera Pero ahora es artista Ahora es artista Dice, era farandulera, pero ahora es artista, ahora es artista. Mojadando en Instagram, tú no has visto su historia. Posando pa' la bucha y la victoria. Que si tiene novio, que si tiene novia. Y que con la gloria se osvían las memorias. Donde quiera que va, ella la pone buena. Por eso cuando la gente la ve, le dice, la mía tú sí suenas. Ella tiene pelo largo y la cara de revista. Era farandulera, pero ahora es artista, ahora es artista. Y ella tiene pelo largo y la cara de revista. Era farandulera, pero ahora es artista, ahora es artista. Era farandulera, pero ahora es artista, ahora es artista. Era farandulera, pero ahora es artista, ahora es artista. Ahora en la calle hablan de ella, que es la más dura, que es la más bella. Y ahora todo mundo está preguntando, que dónde te está presentando, porque en la calle está sonando. Que loca no, guapa no, dura no, y pegadita no, pegadita no. Y pegadita no, pegadita no, pegadita no, pegadita no. Y pegadita no, 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 pegad